¿Qué está pasando con Kate Middleton tras su operación? No lo sabemos. ¿Pero qué sí sabemos? Ayer subió una foto con sus hijos Luis, Carlota y Jorge. Horas después, a través de sus redes sociales, Kate Middleton pidió disculpas porque la foto había sido manipulada con inteligencia artificial. La foto que había sido subida a varias agencias de prensa fue retirada después de confirmar su alteración. La princesa, operada a mediados de enero del abdomen, llevó un buen tiempo fuera de la vida pública. Ahora, esa foto sembró muchas dudas alrededor de su salud. Dudas que difieren de la supuesta transparencia que tiene el Palacio de Buckingham respecto a las enfermedades y, sobre todo, al cáncer que padece el rey Carlos III. Pero, previo a estas fotos, el Ministerio de Defensa británico publicó que Kate Middleton volvería a la vida pública en un desfile militar el próximo 8 de junio. Sin embargo, la información que no fue verificada por los servicios reales fue retirada unas pocas horas después. Pero las polémicas de la corona no son recientes y si miramos la forma en que los medios tratan a la pareja de los príncipes es muy diferente. La privacidad de Meghan Markle, esposa de Harry, es muy diferente a la privacidad que maneja Kate Middleton, esposa de Guillermo. Específicamente, en el caso del aborto de Meghan Markle, ya que el tabloide Daily Mail habló varios meses sobre la relación de la pareja. Esto generó un estrés que, según Harry, llevó a un aborto involuntario. Toda la situación es un opuesto a lo que ha sucedido con la privacidad que ha tenido Kate Middleton luego de su operación, operación que ha mantenido su estado de salud por más de tres meses en una incertidumbre. Vale la pena recordar que el esposo de Kate, Guillermo, es el primero en la línea de sucesión por el trono del Reino Unido.